¿Por qué lo un día es un rato, 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 rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato? ¿Por qué lo un día es un rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato, rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato? ¿Por qué? ¿Por qué lo un día es un rato, rato? ¿Por qué lo un día es un rato, rato?